El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Bienvenidos a la edición de este lunes con la que comenzamos semana aquí en CNC. El enlace de las noticias Palmira. Pónganse al tanto de los hechos acontecidos en nuestra ciudad, el Valle y Colombia, que registramos para ustedes y que ven en nuestra señal por el canal 22 de Legón Telecomunicaciones y nuestro streaming en Facebook. Les recordamos que tenemos unas redes sociales que están puestas a su servicio. Contáctenos y opine utilizando el arroba CNC Palmira en Facebook y en Instagram. También vean nuestros contenidos actualizados cada semana a través de nuestro canal en YouTube. Ya es momento de comenzar, así que pónganse cómodos porque vamos a darle inicio a nuestro primer segmento informativo. Muchas gracias. El secretario de Salud Municipal en una rueda de prensa explicó varios aspectos relacionados con la posible eliminación del tapabocas en espacios abiertos en el municipio de Palmira, entre otros temas coyunturales relacionados con la pandemia en el territorio palmirano. Tal y como lo informamos en la emisión del pasado fin de semana de CNC Noticias Palmira, nuestro municipio está aún por alcanzar la meta del 70% de vacunación mínima requerida para acogerse a la medida de eliminar el uso del tapabocas en espacios abiertos. Sobre este y demás temas habló en rueda de prensa el secretario encargado de Salud, doctor Luis Fernando Parra, quien detalla a continuación las actuales cifras de vacunación con las que cuenta a la fecha el municipio. ¿Cómo estamos? Estamos en un 69% en primera dosis, estamos en un 57% con esquemas completos. ¿Qué significa esquema completo? Las dos dosis de vacunación. Y los refuerzos estamos en un 13% en este momento en la ciudad. ¿Qué se espera? Pues se espera que la gente acuda masivamente a los diferentes puntos de vacunación que tenemos día a día, mínimo tenemos unos 13 puntos de vacunación diariamente. Entonces queremos, la verdad, que todas las personas acudan y que hagan parte de este esfuerzo que se está haciendo por toda la administración municipal. Al respecto de las dudas que se han generado en la comunidad con relación a las terceras dosis y en particular con lo concerniente a la combinación de vacunas contra el COVID-19 de diferentes laboratorios, el secretario de Salud respondió. Hemos notado que la combinación de vacunas puede hacer que aumente la inmunidad frente al COVID-19. Por eso la gente muchas veces dice, no, es que ya tengo las dos de Pfizer y me tengo que vacunar con la tercera de Pfizer. Eso es falso. Si no hay ese biológico, hay una serie de combinaciones que están aprobadas por la Secretaría de Salud Departamental, al igual que por el Ministerio de Salud de Colombia. El secretario de Salud Municipal hizo énfasis en que la población le deberá seguir dando importancia al uso del tapabocas, que se constituye como una de las medidas más efectivas para contrarrestar la probabilidad de contagios entre personas. En este momento no podemos todavía bajar la guardia y menos sin usar el tapabocas. Acuérdense que el buen uso del tapabocas puede evitar hasta un 95% el contagio por el COVID-19. Invitamos a que todo el mundo siga con sus protocolos de bioseguridad. La guardia no la podemos bajar. A pesar de que no hemos llegado al 70%, hemos visto que se han reducido los casos y la letalidad en el municipio. El doctor Luis Fernando Parra, secretario encargado de Salud de Palmira, hizo referencia a las diversas estrategias que han incidido en el control del impacto de la pandemia en el territorio palmirano. Pensamos que las estrategias que tomamos en enero de visitar los bares y enseñarles a leer, a que leyeran los carnes de vacunación y que exigieran el carnet de vacunación como lo exige la 1615, que es el decreto que salió el 30 de noviembre del año pasado, donde decía que los aforos podían ser del 100% siempre y cuando se tuvieran las dos dosis de vacunación y el deber de todos los establecimientos era exigirlo. Y eso es lo que vamos a continuar con jornadas pedagógicas y alguna sancionatoria a las personas que no cumplan con este requisito. El secretario de Salud de Palmira hizo alusión a la iniciativa denominada Salud al Campo en la zona rural del municipio y además anunció el cronograma de actividades para la presente semana. En la parte rural nosotros tenemos una estrategia que va a encabezar al alcalde que es Salud al Campo. Nosotros cuando salimos a visitar las zonas rurales llevamos la vacunación y fuera de eso estamos en ese momento, tenemos un cronograma de actividades con las zonas rurales y las estamos cumpliendo. Vuelvo y les repito, este lunes arrancamos en la Dolores, vamos a estar una semana en la Dolores llevando no solamente vacunación COVID sino más prestación de servicios de salud. Finalmente, el secretario de Salud de Palmira brindó un panorama de cómo nuestro municipio en su calidad de ciudad intermedia ha abordado el tema de la vacunación contra el COVID-19 y las proyecciones a futuro con relación a la pandemia y su impacto en la comunidad. Palmira, dentro de las ciudades intermedias, es la que más índice y más porcentaje de vacunación tiene en ese momento. Entonces, pensamos que, y por eso estamos positivos en la Secretaría de Salud y en la Administración Municipal, porque sabemos que sí lo podemos lograr. Se invita a la comunidad a seguir acudiendo a las jornadas de vacunación programadas diariamente para lograr con ello una mayor protección del virus ocasionante de la pandemia y alcanzar cuanto antes una inmunidad colectiva que permita flexibilizar las medidas de protección. Y la Secretaría de Tránsito Municipal viene adelantando en diferentes planteles educativos de Palmira diferentes campañas de prevención vial. Con el propósito de promover la prevención de la accidentalidad vial en el municipio, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira comenzó su plan de campañas pedagógicas en las instituciones educativas de Palmira. El inicio de esta agenda comenzó el pasado 23 de febrero, en donde fue visitada la Institución Educativa Técnica Comercial del Valle. Desde este plantel habló el Secretario de Tránsito y Transporte de Palmira, Ferney Camacho, quien describe cómo se llevará a cabo esta iniciativa de prevención vial. Hoy nos encontramos en la Institución Educativa Técnica Comercial del Valle en el marco de nuestras campañas de prevención vial. Estaremos por todas las instituciones educativas de la ciudad llevando un mensaje de prevención y de alerta sobre una serie de siniestros que se nos vienen creciendo en nuestra ciudad. Como actores viales tenemos que volvernos esos replicadores para lograr que estos índices disminuyan en nuestra ciudad. Lo corrido del año ya son más de 15 fatalidades entre motos, vehículos y peatones. Por tanto, estaremos desde la Secretaría de Tránsito llegando a los jóvenes y a los niños de estas instituciones porque queremos que sean unos replicadores de este mensaje para que juntos logremos disminuir estos indicadores. Desde la Secretaría de Tránsito Municipal se continuará desarrollando esta agenda en los diversos planteles educativos de Palmira para incentivar la seguridad vial entre los niños y jóvenes estudiantes quienes replicarán el mensaje para consolidar un mejor comportamiento en las vías de nuestro municipio. La ciudad de Palmira está en este momento enfrentando una situación bastante interesante y tiene que ver con la famosa actualización catastral, aquella que permite según el Decreto Presidencial 148 del 2020 de generar la actualización cada cinco años. Sin embargo, en esta oportunidad y por primera vez es un operador externo. En este caso se ha constituido la entidad GOCatastro Palmira que hace parte precisamente de los servicios que presta Catastro Bogotá. Lo interesante aquí es que muchísimos de los predios tanto rurales como urbanos de Palmira que están siendo actualizados están generando o se les ha generado un incremento hasta el 300%. Esta situación en plena campaña electoral tiene alto de los pisos a muchísimos palmiranos que se están viendo afectados por esta medida que si bien es obligatoria la actualización lo que no se entiende es la metodología para generar semejantes incrementos. Parece ser que la actualización es más catastrófica que catastral. Segundo campanazo. ¿Y dónde está el piloto? Esa es la pregunta que se hacen los miembros del Consejo Municipal de Palmira porque hasta el momento no han recibido la confirmación por parte del alcalde de los palmiranos para realizar la instalación de la sesión ordinaria que por norma, por ley, le corresponde al mandatario local. Instalar las sesiones ordinarias que inician a partir de este primero de marzo y entre las cuales que hace parte de las funciones del Consejo será el control político que se realizará tanto a la empresa Gucatastro como a la Secretaría de Hacienda y a planeación de cómo es que se está llevando a cabo esta circunstancia que está afectando seriamente el bolsillo de los palmiranos. Lo interesante también aquí tiene que ver con que luego de dos años de aprobar absolutamente todos los proyectos de acuerdo que ha bajado el alcalde al hemiciclo municipal pues parece ser que ahora sí se enfilarán la batalla por parte de las diferentes bancadas del Consejo de Palmira contra todo aquello que el alcalde quiera proponer. Si alguien tiene olfato político en Palmira es la ex ministra de Trabajo, Yaner Restrepo Gallego hoy diputada del Departamento del Valle que por firmas está en esa corporación no por parte del Partido Liberal como siempre se le ha conocido habitualmente. La situación es que la semana anterior estuvo en Palmira Alejandro Gaviria uno de los precandidatos de la Coalición de la Esperanza acompañado nada menos que por Yaner Restrepo. Recordemos que hasta hace unas semanas atrás ella acompañaba a su gran amigo Juan Fernando Cristo, ex-liberal o liberal digámoslo así, pero que también hace parte de la Coalición de la Esperanza. Al renunciar a su aspiración él fue por petición colectiva de esta coalición designado como el coordinador de la campaña de la Coalición de la Esperanza. En ese sentido, Yaner Restrepo tuvo que dirigir sus fuerzas para acompañar a otro también liberal Alejandro Gaviria y lo interesante es que se cumple el precepto de que Yaner Restrepo Gallego sigue teniendo un muy buen olfato en la política. Cuarto campanazo Y a propósito de Alejandro Gaviria resulta que la medición del Google Trends que mide las tendencias de acuerdo a la búsqueda por parte de los internautas en el mayor plataforma de buscadores como es Google nos indica lo siguiente En las pasadas elecciones en los Estados Unidos el gobierno de el actual presidente Biden fue pronosticado de acuerdo a la tendencia de búsqueda que Google Trends le entregó a los norteamericanos tal cual como quedó en porcentaje de las búsquedas así proporcionalmente quedó la votación entre demócratas y republicanos muy por encima se acertó por parte de Google Trends muy por encima de lo que por meses indicaron las famosas firmas encuestadoras En el caso de Colombia estamos exactamente en la misma circunstancia al cierre de la semana del sábado anterior 25-26 de febrero Google Trends entregó los siguientes indicadores En la coalición por Colombia quien ganaría según esto con el 17% de esa colectividad sería David Barguil 17% representa el porcentaje de colombianos que en el buscador van detrás del contenido de la información relacionado con este senador del partido conservador que hoy es precandidato de esta colectiva a la coalición por Colombia y que parece ser que será la cabeza visible en la primera vuelta por esta coalición Por su parte y aquí la conexión con Gianni Restrepo quien haría de cabeza visible o ganaría la coalición de la esperanza sería el ex ministro de salud Alejandro Gaviria quien cuenta con un 31% en las búsquedas por parte de los internautas en todo el territorio nacional y finalmente quien encabeza las búsquedas en Google y que lo manifiesta así Google Trends las tendencias con el 41% es el precandidato del pacto histórico Gustavo Petro hasta aquí nuestros campanazos Conozcamos a continuación los movimientos financieros y las cifras económicas del día Veamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en CNC el enlace es las noticias y es de eso de ver informarles y recordarles a ustedes la rotación del pico y placa vigente para este lunes en la ciudad de Cali Es momento de ir a nuestra primera pausa para comerciales no se desconecten de esta señal porque al regresar y en breve tendremos de vuelta mucha más información de su interés aquí en CNC el enlace de las noticias para el mirar Ya volvemos Hoy queremos decirte gracias porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo Gracias a tu apoyo hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96.000 hogares palmiranos hemos dado continuidad a nuestros programas sociales la escuela de fútbol capacitación a mujeres cabeza de hogar talleres educativos formación a líderes programas culturales y educativos entre otros Gracias por tu confianza por abrirnos las puertas de tu hogar por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad AcuaOccidente entregamos lo mejor en cada gota Vigilada Super Servicios Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR Recárgate de minutos para hablar todo el día Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños Recaudo de servicios públicos Envía y recibe giros al instante Todo esto en Gane Palmira Una red de servicios a tu alcance Yo voto por mi compadre Para que se generen mejores leyes para el campo Para que su trabajo sea bien remunerado y sus cosechas más productivas Para que el campo tenga un mejor futuro El cambio es fácil Marca Petro en la consulta del pacto Marca pacto en el tarjetón de Senado y Cámara El pacto es el cambio Funeraria Palomino Ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285 95 20 Y al 317 784 46 69 Vía celular y whatsapp Funeraria Palomino en Palmira Carrera 28, número 4038 Funeraria Palomino Desde 1934 Al servicio de los palmiranos En Palmira Los jóvenes tienen cada vez más oportunidades A través del programa de prevención social Para la violencia a pasos De la alcaldía de Palmira Más de 600 jóvenes Entre los 16 y 30 años de la ciudad Ahora tienen más acceso al deporte La cultura y la educación Alcaldía de Palmira Palmira Palante Bienvenidos a mi casa Como ven La comida es abundante Tiene lago Zona de juegos Jacuzzi Bar Y un lindo jardín Aquí vivo Con mi familia Que cada día crece más El zancudo que transmite el dengue Enferma a más de 120 mil personas en Colombia Acabar con las aguas estancadas Y mantener limpios los recipientes Donde se pueda acumular agua Es la mejor forma de prevenir Sin criaderos no hay zancudos Y sin zancudos No hay dengue Secretaría de Salud Valle Invencible Gobernación del Valle Todo MED Limitada Una IPS con proyección Hacia la calidad en la atención Nuestra unidad de salud mental Ubicada en la ciudad de Palmira En el corregimiento de Guayabal Desarrolla sus actividades Bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial Contamos con una atención centrada en el paciente Con la humanización de los servicios en salud Que nos caracteriza Personal idóneo e instalaciones cómodas Contáctenos 274-0879 Hola, quiero servir a Colombia Yo también me siento con la angustia Hasta quise escapar Porque todo anda mal Quiero convencerles Que es posible cambiar a Colombia Confío que esta vez Su voto Será pensando en el bien común Vota por Tuvalier Que no nos sepan los corruptos Partido Verde 101 Publicidad Política Pagada Yo voto por el futuro de ellos Para que millones de niños y niñas Tengan una educación de calidad Con alimentación sana y nutritiva Por un futuro para él y su familia El cambio es fácil Marca Petro en la consulta del pacto Marca Pacto en el tarjetón de Senado y Cámara El pacto es el cambio El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo Un valle invencible es un valle que se refuerza Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo Es necesaria la dosis de refuerzo Pensa en vos En tu familia En tus amigos Reforzate Gobernación del Valle del Cauca Valle invencible Estamos de regreso para que le demos inicio A nuestro segundo segmento informativo En su reciente visita a la ciudad de Palmira La candidata al Senado Norma Hurtado Sánchez Nos explicó cómo ha sido ese proceso De campaña que día a día Crece más en todo el país Para llevarla al Congreso de la República Estamos trabajando muy fuerte Quiero contarles Que recorrimos el país Le dimos la segunda vuelta a Colombia En los departamentos que a mí me corresponden Algunos Estuvimos en Rizaralda Quindío Chocó Huila Cundinamarca Bogotá Pendientes Valledupar Pendientes Vaupés Pendiente Antioquia Cancelé el Cauca Por razones obvias Nos correspondía Martes y miércoles Cauca Pero yo creo que El acompañamiento La confianza Para mí es muy importante La confianza De la gente Eso es lo que Norma Hurtado busca Para otros Es mucho más Paradigmático Conseguir los votos Norma Hurtado Busca la confianza De que Existimos Congresistas Que hacemos las cosas bien Que trabajamos con amor Que metemos La responsabilidad Y el compromiso Adelante Para sacar Estos procesos políticos Avante Así que Me siento muy respaldada Un poquito Disfónica Un poquito Cansada Pero voy a darle Durísimo Estos 15 días Al Valle del Cauca Que el Valle del Cauca Es mi tierra Es la tierra Que me ha hecho Congresista Y vamos a sacarlo adelante De igual manera Le pregunté ¿A qué se debe Ese reflejo positivo Que ha generado Durante sus correrías Por todo el país? Voy a varias cosas Hay una muy importante Te quiero decir Y le quiero decir A los amigos de Palmira Que me siento muy orgullosa De ser mujer Se siente Se siente En el electorado Que quieren votar Por una mujer No es porque yo Sea la candidata Te lo digo En todas las regiones Hago la pregunta Y la voy a hacer Ahora aquí en Palmira Si la gente Quiere mujeres En el Congreso De la República Y la respuesta Es sí Lo segundo La gente quiere La renovación Del Senado Y yo hago parte De esa renovación Lo tercero La gente quiere Congresistas De resultados Y pues como ustedes Lo saben Yo hago parte De una de las 25 Mejores congresistas Del país Esa es mi carta De presentación Esa es la Yo diría Que eso es lo que Yo le entrego A la comunidad Como la respuesta A 65 mil personas Que votaron por mí A la Cámara Muy contenta Cerrando este ciclo De reuniones Y bueno Ya vienen 15 días En el Valle del Cauca Lo primero que tenemos Que hacer El 13 de El 13 de De marzo Perdón Lo primero que tenemos Que hacer Es pedir el tarjetón Del Senado Con el tarjetón Del Senado Solicitar el tarjetón Del Senado El tarjetón Del Senado Es un tarjetón Grande Esta es una réplica Igualita Y buscar El partido De la U Marcar el partido De la U Dentro del recuadro Y marcar El número 13 Estoy de segunda Marcar el número 13 Aquí estamos Con este tarjetón Que nos va a dar La victoria Y que va a ser posible Que Norma Hurtado Sánchez U13 Sea senadora Recuerden Quiero ser la senadora De Palmira Quiero tomar Las banderas Del partido De la U En Palmira Y aquí estoy Para servirle A esta bellísima ciudad El aspirante A la Cámara De Representantes Víctor Manuel Salcedo Viene acompañando A la doctora Norma Hurtado Sánchez En sus correrías Y nos explicó Cómo ha sido Su trabajo político Para que le respondan El próximo 13 De marzo Para llevarlo Al Congreso De la República Bueno Satisfechos Sentimos Respaldo Sentimos cariño Sentimos que la gente Está conectada Con la propuesta Y hemos hecho Una campaña Como la habíamos Planteado Primero En positivo Segundo Sin agravios Tercero Con respeto Por el elector Con respeto Por la diferencia Con respeto Por la gente Y Lo más importante Es que Estamos llegando Al final Con la tranquilidad De que el trabajo Se ha hecho Esperamos El respaldo El próximo 13 de marzo En las urnas Entonces hemos hecho La campaña Escuchando a la gente Porque la gente La mayor Queja Que ha tenido Es que no se siente Partícipe De las decisiones Que no se siente Tenida en cuenta La gente dice Es que los políticos Vienen cada cuatro años Y no vuelven Y yo le he dicho A la gente Que yo compré Sino una de las tres comidas Pero también vamos a trabajar En la seguridad alimentaria Y el resto Que está en riesgo Por cuenta Del costo De la canasta familiar Por cuenta De una inflación Disparada Y por cuenta De la intermediación Y que tenemos Abandonados A los que producen comida Estamos en el partido De la U Con el número 111 Recomendación A la gente El tarjetón De cámaras Representantes Es el tarjetón De color café Hay que Pedir el tarjetón De la circunscripción Territorial Y además El partido De la U Está abajo Marcamos Con una X El partido De la U Y vamos al recuadro Y el 111 Por favor No salirse Del recuadro Y otra recomendación Para mis queridos electores No vamos a dejar Las gafas En la casa Que perdemos El año todos Importante Planteamientos Propuestas Que proponen Estos dos líderes Vallecaucanos En sus miras De llegar Al Congreso De la República Rigoberto Vargas Como siempre Buscando la noticia En este momento Me encuentro En la cancha De la vereda La bolsa Donde dialogamos Con el presidente Del comité de deportes Acerca que Desde un tiempo Atrás Vienen recuperando Esta cancha Importante Para la recreación Y el deporte De la comuna 16 Y comuna 13 Del municipio de Palmira Y también hacen el llamado A la administración municipal Para que les ayuden A terminar De arreglar Esta cancha Ya que Tenemos la lamentable noticia De que las lámparas Ya no encienden Porque el cable Fue robado Entonces Es el llamado Que le hacemos A toda la comunidad Para que vuelvan A esta cancha La vereda La bolsa Para recuperar El escenario deportivo La obra Quedó inconclusa Hasta ahora Nosotros mismos Por medio De la De la administración Es que La hemos sacado Adelante Porque el sistema De riego Lo dejaron enterrado Y todo eso Pero Quedó inactivo No está funcionando La nivelación La hicieron Pero a medias Se ve que Quedó con algunas Imperfecciones La grama También quedó Con algunas Imperfecciones Pero hemos venido Con nuestra administración Del comité de deportes Sacándola adelante Y mejorándola Para ver si Puede funcionar Nuevamente Pero es una obra Que dejó Contratada El anterior alcalde El exalcalde Jairo Teca Samoni ¿Qué pasó con la alcaldía Desde el alcalde Óscar Escobar No, pues el alcalde Óscar Escobar Hasta ahora No se ha pronunciado Pues ha dicho Que nos va a colaborar Pero Pero hasta ahora No ha colaborado Lo suficiente ¿Pero qué Quedó contratado En el 2019 ¿Qué quedó contratado? Quedó La 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 Nivelación Y La puesta De grama nueva Sistema de riego Arcos nuevos Pero entonces Nos dejaron Los arcos viejos Incluso más dañados Los viejos Pero dañados Y el sistema De riego Inactivo A medias Y la grama Pues precaria Ahorita Con las administraciones Que hemos venido Sacándola Con la administración De comité de deportes Es que la hemos mejorado Acerca Usted me cuenta Que aquí hay una cosa Una noticia Pues que lamentable Que la lámpara No está funcionando ¿Qué pasó? Pues desafortunadamente Ayer hice la solicitud Al umbrado público De que Los mástiles No funcionaban No había iluminación Y acá anteriormente Había iluminación Si los pueden enfocar Acá hay iluminación Común y corriente Pero hoy vinieron A hacer la revisión Y no Resulta de que Se robaron el cable De todos los mástiles Entonces Pues ahí quedamos Parados ¿Cuál es el tema que usted Hace para la alcaldía Municipal Y a la comunidad Para que vengan A este escenario Y recuperar ese escenario Que es prácticamente La comuna 13 En donde jugamos todos Tablones, Tiendanueva Potrelillo Barranca Pues que nos colabore Agilizando El arreglo De la iluminación Porque Pues de verdad Que acá se jugaba Mucho partido Por la noche Y pues ya si no Sin la iluminación Es imposible Solo se va a poder En el día Y los fines de semana Vamos a otra pausa Para comerciales Cuando regresemos La parte final De esta emisión De hoy lunes Con la que comenzamos Semana Aquí en CNC El enlace De las noticias palminas Ya regresamos Hola Quiero servir a Colombia Quiero convencerles Que es posible Cambiar a Colombia Confío Que esta vez Su voto Será pensando En el bien común Vota Vota por Tuvalier Que no nos sepan Los corruptos Partido Verde 101 Publicidad Política Pagada El refuerzo Es nuestro mejor esfuerzo Un valle invencible Es un valle Que se refuerza Aunque tengamos Nuestro esquema De vacunación completo Es necesaria La dosis de refuerzo Pensa en vos En tu familia En tus amigos Reforzate Gobernación del Valle del Cauca Valle invencible Acuérdate de Gane Palmira Cuando se te olvide el SOAR Recárgate de minutos Para hablar todo el día Gánele a la suerte Y cumple parte de tus sueños Recaudo de servicios públicos Envía y recibe giros al instante Todo esto en Gane Palmira Una red de servicios a tu alcance Yo voto por mi compadre Para que se generen Mejores leyes para el campo Para que su trabajo Sea bien remunerado Y sus cosechas Más productivas Para que el campo Tenga un mejor futuro El cambio es fácil Marca Petro En la consulta del pacto Marca pacto En el tarjetón De Senado Y Cámara El pacto Es el cambio Hoy queremos decirte Gracias Porque pese a las dificultades Has estado allí Para respaldar Nuestro trabajo Gracias a tu apoyo Hemos logrado mantener Nuestra operación Y ha sido posible Llevar diariamente Agua potable A más de 96.000 hogares Palmiranos Hemos dado continuidad A nuestros programas sociales La escuela de fútbol Capacitación a mujeres Cabeza de hogar Talleres educativos Formación a líderes Programas culturales Y educativos Entre otros Gracias por tu confianza Por abrirnos las puertas De tu hogar Por pagar oportunamente Tus servicios Y por ser nuestro aliado Para seguir trabajando Por nuestra ciudad Acua Occidente Entregamos lo mejor En cada gota Vigilada Super Servicios Tienda Calza Todo En el centro comercial Unicentro Local 126 y 127 Para que conozcan La variedad de calzados Que tenemos Para toda la familia Tenemos calzados Para damas Para caballeros Y la línea infantil La envíes La envíes Gracias. Gracias. Y así de esta forma vamos terminando por hoy con la emisión de este lunes con la que comenzamos semana aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Gracias por vernos por el canal 22 de Legón Telecomunicaciones y nuestro streaming en Facebook. También gracias por participar y por ponerse al tanto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Contáctenos y opine utilizando el arroba CNC Palmira en Facebook y también en Instagram. También les recordamos que ustedes tienen todos nuestros contenidos alojados y actualizados semanalmente a través de nuestro canal en YouTube. Nosotros continuaremos trabajando para seguirles llevando a ustedes la información de nuestra ciudad, el Valle y Colombia. Sigan en sintonía de su canal CNC a continuación y en segundos sin tantos cuentos bajo la dirección de Diego Fernando Ramos. Nosotros por lo pronto nos encontramos en una próxima oportunidad. Feliz inicio de semana y muchas gracias. Feliz inicio de semana.